El perrito de Vítor, a comer bien rico Hola que tal amigos, somos los de Yolombó, Puro Shabash Grupo musical y desde hace 3 años también con la comida rápida, perros y hamburguesas El perrito de Vítor Y este llamado es para las personas que quieren montar su negocio Hombre, quiero montar un negocio de comida rápida, lo sé La receta, aquí está la receta, con Puro Shabash Y para que hagan parte de la gran familia de los de Yolombó Con las franquicias del perrito de Vítor Que tienen derecho, tienen derecho a toda la publicidad, redes sociales Les vamos a hacer el lanzamiento si quieren, en vivo con los de Yolombó Donde quiera que monten el perrito de Vítor Todo lo que tenga que ver con el impulso de la marca, ahí está incluido Las personas por esta época de pandemia quieren montar su negocio Y muchas veces no se atreven, pues atrévase con este Así que llámenos ya mismo, escríbanos al Whatsapp Para que tenga toda la información, pregunte Y puede tener la franquicia del perrito de Vítor Con Puro Shabash A coger bien rico